Música Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco Nosotros estamos aquí porque ya se acerca la fecha fatal que es el 25 de noviembre donde el gobierno fue a Freirina con bombos y platillos delante de todo Chile a comprometerse con la comunidad al decir que el 25 de noviembre no tiene que haber ningún cerdo en nuestra comunidad Nosotros como comunidad organizada e informada nos hemos dado cuenta que el gobierno es incapaz de trabajar para una comunidad es incapaz de fiscalizar este proyecto Nos damos cuenta que primero, ¿cómo puede ser que sobrepase la economía, el bien, el poder económico sobre la autoridad? Eso no lo vamos a aguantar Puede pasar por la autoridad, pero no por un pueblo organizado Frente a eso nosotros hemos estado trabajando desde septiembre en encontrarnos con el señor ministro Mañalich en tener una reunión para que él vea cuál es la situación real de nuestra comunidad Ya que él recibe información de la Seremia de Atacama, Lilian Sandoval que le ha entregado información falsa a la comunidad tanto como a él Por ahora el señor Mañalich no ha dado ni la cara a la comunidad Por lo tanto nosotros nos venimos a manifestar con toda nuestra comunidad, con todo el Valle del Huasco a que nadie se va a reír de una comunidad organizada que basta de abuso, que basta de que la zona del Huasco sea una zona de sacrificio Nosotros no estamos aquí por capricho, nosotros estamos por defender la dignidad y la vida de nuestra gente El tema de que el 25 de noviembre no tiene que haber ningún cerdo en nuestra comunidad tal cual como él lo prometió a todos chiles, con pantalla, en radio, en prensa No se puede reír de una comunidad que ya decidió que este proyecto es inviable, que este proyecto es inválido lo decidió en las calles como en las urnas Crente a eso estamos acá Además que hoy se vota en la comisión de ministros el proyecto termoeléctrico punta alcalde Aquí hay gente de Huasco que tiene 5 termoeléctricas, nos vamos a permitir una sexta ¿Antes de acuerdo con respecto a la presencia de la senadora Isabel Allende? Bueno, la verdad que la senadora Isabel Allende viene a colgarse del movimiento porque no hemos dado cuenta que ella jamás ha trabajado con nosotros y la verdad que es algo que a nosotros no nos interesa jamás nos mezclamos con políticos incompetentes ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes por las próximas acciones que van a realizar? Bueno, eso se trabaja en la asamblea, como siempre lo hemos hecho y lo que es que pone la asamblea, vamos a trabajar ¿Cuál es la otra problemática que está viviendo el Valle del Huasco? El Valle del Huasco no hay que olvidar, en la cordillera tenemos Pascualama gran proyecto de Barrit Gold, empresa canadiense Al centro, gran proyecto del señor Vial, de la mano con el señor Eugenio Tironi que le hace la limpieza de imagen y en la costa tenemos 5 termoeléctricas, Huacolda más una empresa grande de fierro que es CMP Frente a eso no podemos permitir que la última frontera verde del norte de Chile muera Frente a eso estamos luchando, por dignidad y por la vida y por el agua El Valle no se defiende El ministro que se haga presente ya nos tiene nota con tantas promesas o se va a tener que lamentar más adelante Soy de Freirina y vengo a defender el Valle de Freirina a pedirle al señor Manilich que ponga fin a la crianza de cerdo porque nosotros no podemos vivir con la hediondez por eso estoy aquí soy una persona de 62 años pero me di el tiempo de venir a reclamar por mi derecho porque ellos prefieren los animales en vez de un pueblo el pueblo lo están matando están matando a mi querido Freirina lo están matando porque el desierto florido era hermoso y ahora que hay piedras y mierda de chancho eso hay eso es lo que la gente no alcanza a dimensionar porque no se puede traer el olor para acá porque si se pudiera traer el olor otra cosa sería porque ahí sí que saldría el presidente de ahí ¿no le parece? Bueno, somos ciudadanos común y corriente profesores, músicos, trabajadores, dueñas de casa, estudiantes estamos aquí reunidos hicimos el esfuerzo para venir a este clamor a esta voz de lucha a esta voz de defensa de todo nuestro Valle del Huasco tenemos arriba la barric destruyendo nuestros glaciares ensuciando la poca agua que le queda al Valle tenemos en la parte baja AgroSuper el olor de mierda insoportable sigue todavía la planta sigue funcionando mal y los ciudadanos ya votaron en Freirina para que se vaya AgroSuper tenemos el peligro de que quieren aprobar el Consejo de Ministros la termoeléctrica Punta Alcalde para sumarle más contaminación al puerto de Huasco que ha estado contaminado por 40 años entonces todo lo que tú ves es la unificación de un Valle que quiere defenderse de un Valle que ama a sus ancestros que ama su río que ama su naturaleza que ama a su gente y quiere dejarle un futuro pleno, feliz, bondadoso bello a nuestras nuevas generaciones por eso estamos aquí porque el Valle no se vende el Valle se defiende 2,93 euros gracias va a tener que acelerar punto prensa entonces sí, acá esperamos el punto prensa acá esperamos el punto prensa ya, ok fuerza muchachos muy bien que les vaya muy bien vamos a decir vamos niños ¡si se puede! 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 El pueblo, 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 el pueblo. Sí, está hablando en vivo de estos minutos, declarándose inepto. Ya, inepto. ¿Qué me puede traducir lo que dice el señor ministro? Dice que en estos momentos está con las personas de AgroSuper comiendo una parrilla, por eso es que no puede atender a la gente de Peirín. ¿Pero qué come, lomo o chulera? ¡Lomo! ¡Lomo! Claro, está comiendo solamente costillar y lomo, costillar y entre costillar y lomo, dice. Exactamente. Eso nos informa directamente del ministerio de la Plaza de la Culticultura. ¡Agrosupe! 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 ¿Dónde está? ¡Agrosupe está en Peirín y trae el pueblo de la ciudad! ¡Agrosupe! 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 ¿Dónde está? ¡Agrosupe! ¡Agrosupe! ¡Dónde está! ¿Ya? ¿Cómo les fue su ingreso a la moneda? Bueno, fue una parafernalia nomás solamente de los empresarios para decir que íbamos a hablar con autoridad y solamente nos dejaron que entregar la carta que teníamos abierta para el señor ministro. Ahora vamos a hacer un comunicado de prensa. Comunicado, 9 de noviembre del 2012 desde la Plaza de la Constitución. El inminente incumplimiento de la empresa Agrosuper de evacuar todos los cerdos de su planta de Freirina antes del 25 de noviembre, ordenada por la máxima autoridad sanitaria a través de una resolución administrativa. Es reflejo de cómo en Chile el poder del dinero está por sobre la propia autoridad. El ministro Mañalich se esconde de la realidad y se niega a recibirnos. Crees que, conviendo la cabeza, los problemas se resolverán. También, siempre supimos del inmenso poder de presión y de lobby de la empresa de Gonzalo Vial. Pero nos cuesta aceptar que dicho poder haya terminado inhibiendo a la máxima autoridad sanitaria del país. La que, cerrándole las puertas a la comunidad desde Freirina, cree estar haciendo conducta con los grandes empresarios que ya lo han empleado en el pasado. El ministro sabe que Agrosuper no ha respetado la orden de evacuar todos sus cerdos desde la planta de Freirina. Sabe que Agrosuper se ha burlado públicamente de la resolución dictada por la autoridad. Siempre lo supo y no hizo nada. Oportunamente, entregamos a la autoridad de las denuncias de cómo Agrosuper no estaba cumpliendo con la evacuación ordenada. También denunciamos cómo la Ceremia de Salud Atacama actuaba como relacionadora pública de la empresa y no como autoridad llamada a fiscalizar y hacer cumplir la evacuación ordenada. Ahora, ante la negativa del ministro Mañalich al recibir a la comunidad de Freirina y el Valle del Huasco, le dejamos una carta abierta que resume la complicidad de las autoridades con la empresa Agrosuper. Pero más grave aún es que el responsable directo de este desacato de Agrosuper es el propio ministro Mañalich, quien ha permitido que este grave incumplimiento se consume, desentendiéndose totalmente del conflicto y en alentando con su omisión a que Agrosuper se burle de la comunidad, del país y de las máximas autoridades, cuando los hechos como una empresa que está más allá de la ley y las autoridades. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? ¿Qué hará el ministro cuando el 25 de noviembre próximo quede en evidencia ante todo Chile que una empresa amparada en el poder del dinero ha hecho caso omiso de la orden de evacuar emanada de su propia cartera? ¿Qué valor puede tener la resolución de la autoridad administrativa si es la misma autoridad de que observa vacíamente cómo se vulnera lo resuelto? Agrosuper no solo se está burlando de la comunidad, sino también se burla de la máxima autoridad sanitaria y de sus resoluciones. Desde ya responsabilizamos al ministro Mañalich y al gobierno de todo lo que ocurra por haber permitido y facilitado con su silencio y falta de servicio a que Agrosuper no cumpliera con la resolución administrativa que lo obligaba a sacar a todos los cerdos dentro de un plazo de seis meses. Hoy el Valle del Huasco se trasladó a la capital del país con un solo objetivo, que el gobierno sepa que hemos agotado todos los esfuerzos de diálogo y que hemos entregado oportunamente toda la información que la autoridad requería para hacer cumplir la resolución de sacar a todos los cerdos antes del 25 de noviembre. Con la misma claridad y decisión, hemos venido a reiterar desde esta plaza ciudadana que no dudaremos en la defensa de nuestro territorio. Sepa las autoridades que sin miedo haremos escuchar a los que no han hecho vivos sordos al grito de justicia enmanado desde nuestra tierra. Estamos absolutamente convencidos de la justicia de nuestra lucha y solo vencer es nuestra opción para poder asegurar la permanencia de las comunidades agrupadas en otra cuenca. No nos asiste la razón y la legitimidad de defender nuestra historia y nuestra cultura. El poder está en nuestras manos y no dudaremos en utilizarlo. Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. ¿Cuál es su nombre? Yair Rojas Godoy. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir siempre se resuelven en las asambleas. Todos los miércoles tenemos la asamblea, nunca la hemos dejado. Y frente a eso nosotros nos guiamos por nuestra fase. ¿Pero van a abandonar ahora acá? ¿Van a regresar a Freirina? Claro, nosotros veníamos para que la autoridad nos recibiera. Obviamente nuevamente le da la espalda a la comunidad. Y frente a eso tenemos que tomar resoluciones en conjunto porque nosotros trabajamos con la inteligencia colectiva. O sea, vuelven a Freirina. Volvemos a Freirina. Y allá van a ver qué nueva estrategia... Tenemos que evaluar nuevas estrategias y qué decisión va a tomar la comunidad. ...a también alzar la voz con las personas que hicieron posible todos los proyectos que contaminan hoy en día el Valle del Huasco y hacen insoportable la vida de todas las comunidades. Así que todo rumbo al Ministerio del Medio Ambiente a también gritar con fuerza que el Valle del Huasco no se vende, el Valle del Huasco se defiende. ¡No más zona de sacrificio! ¡No apunta alcalde! ¡No apunta alcalde! ¡Por este a oeste! ¡Paren los concurrentes! ¡Paren los bonitos de la contra! ¡Paren los bonitos de los policía que tienen la poquilla en la costa de los pobres! ¡Paren los bonitos de la contra! ¡Paren los bonitos de la lucha y que existen los peyentes! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡La gente de Huasco fuera de todo serrida! ¡El Valle! ¡El Valle! Chiquillos, también 15 minutos más van a ir a los buses acá a la plaza. Ya no tienen la utilización. Vamos a ir a Oceana, vamos a mostrar todos juntos y después queda la tarde, es que peligro para cada uno. En Oceana, en Oceana nos vamos a poner de acuerdo el horario para que no lo sepan ellos. ¿Ya? ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!